La Iniciativa de Divulgación de Activos y Cambio Climático de Colombia, CECADI, por sus siglas en inglés, presenta la herramienta de Identificación de Riesgos y Oportunidades del Cambio Climático. La herramienta se ha desarrollado siguiendo las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con el Clima, TCFD, por sus siglas en inglés. La herramienta está dividida en dos secciones principales donde se evalúan los riesgos y oportunidades financieras del cambio climático para los cinco sectores priorizados por el TCFD. Estos sectores son energía, transporte, materiales y construcción, agricultura, alimentos y productos forestales y financiero. Adicionalmente, hay dos secciones complementarias que son el mapa colombiano de amenaza climática según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático y la sección de métricas y metodologías que existen en el mercado para evaluar el riesgo climático. Empecemos por la sección de riesgos. Existen dos tipos de riesgos, físicos y de transición. Los riesgos físicos se refieren a los impactos materiales del cambio climático. Estos son agudos y crónicos. Los riesgos de transición son riesgos financieros que pueden resultar del proceso de transición a una economía baja en carbono. Estos son políticos, tecnológicos, de mercado, reputacionales y legales. Al señalar el tipo de riesgo, podemos ver su definición. Exploremos el sector energía. Al seleccionar un sector, identificamos los subsectores relevantes. En este caso, para el sector de energía, los subsectores son petróleo, gas, carbón y empresas de electricidad. Ahora, para cada tipo de riesgo, hay seis componentes de análisis. Estos son la amenaza del riesgo, la descripción de sus consecuencias, sus impactos en los negocios, ya sea en el entorno macro, la cadena de suministro, operaciones y activos, y clientes y mercados. Por último, tenemos indicadores comúnmente utilizados para evaluar el riesgo financiero. Ahora, pasamos a la sección de oportunidades. Elegiremos el sector de nuestro interés y tendremos cinco componentes de análisis, en donde cada componente tiene unas estrategias priorizadas con ejemplos y acciones a tomar. Los componentes son eficiencia de recursos, fuentes de energía, productos y servicios, mercados y resiliencia. Ahora, la sección del mapa colombiano de amenaza climática pretende dar los niveles de amenaza, vulnerabilidad y riesgo según la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático, junto con información contextual por departamento. Acá podemos observar el mapa de amenaza y si seleccionamos un departamento, identificamos información contextual. Por último, en la sección Métricas y Metodologías, encontrará fuentes de datos climáticos como las emisiones de G.E.I. de las empresas y clasificaciones A.S.G. de los emisores. Adicionalmente, se encuentran metodologías independientes de evaluación de riesgos climáticos. Por último, en el menú encontrarán un glosario con definiciones relevantes y las fuentes bibliográficas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!